Un ciego recién Estudiantes que hicieron una locura Que les salió barro, Bara ¿Nos podemos ir a ese tiempo cuando ustedes estaban planificando Y cuando estaban estudiando ¿Qué espíritu tenías? ¿Alguna vez te imaginaste este presente? No Eso seguro que no Bueno, sí, mentira, sí Pero capaz lo soñabas Pero no sé si te lo imaginabas Mentira, sí, claro que sí, obvio Cuando éramos chicos, sí Cuando eran chicos Después la realidad, a veces Después cuando salís a la calle y decís Ah, no, era tu una boludita No, nada que ver, eso lo soñé Pero el sueño del video que lo estamos viendo Justo lo estamos compartiendo con todos Porque para todos fue inolvidable Porque fue una gran noticia Eran los pibes Que podíamos ser cualquiera de nosotros La colocaron en el ángulo Sin querer Sí Bueno, no, eso fue Mirá, el año que viene Van a ser 10 años de que salió ¿10 años ya? Diciembre del 2009 10 años O sea, es mayor el que está corriendo El gurillo se casó El pibe ya tiene 20 años Ya está actuando ¿No hizo más nada? Yo qué sé No, y algo tiene que haber hecho Pobrecito ¿Cómo lo vamos a dejar en ese video ahí? Yo qué sé ¿Cómo lo digo más? Algo tiene que haber hecho Una gran nota con el pibe ¿Quién será? ¿Dónde está? El nunca visto Ahí va Bueno, dice Pedro Sí También en sus épocas mozas Bueno, ya han pasado 10 años Y eso Y de hecho 10 años Desde que salió Pero cuando Fede lo filmó Fue en el 2007 2006 2006-2007 Bastante antes Sí, o sea que una cantidad Y es una idea Que surgió Con Fede Nosotros estando en el 2005 En Amsterdam Haciendo un Nos llevamos a ganar una beca Para estudiar guion En Amsterdam Y estando ahí Surgió esta idea Y en vos específicamente ¿Siempre supiste que lo tuyo Era escribir? ¿No? ¿Cómo empezaste? ¿Qué pasión fue la que primero te tocó? No, la música Yo toco la guitarra Y la batería Ahora Ajá Con mucha honra parece ¿Ahora? Ahora ¿Vos sé que aprendiste hace poco? Me hice batería Estamos al frente de un músico Entonces también No te presenté Perdona la gente que toca la batería en serio Pero me tengo que convencer yo primero Y bueno, ya lo vas a lograr Pero No, primero El arte Bueno, sí, siempre Como el cine y la música La música sobre todo Porque era como súper La música tiene una cosa De que el estímulo es inmediato Es decir Agarro, pinga y toco Estoy con mis amigos Y es el estímulo O sea, yo el saco Y entra así Paca y pum La energía Lo que ocurre Se mueve muy rápido Esto La recompensa y el estímulo Demoran venir ¿Viste? Entonces Tenía sentido de adolescente Era como la música Más ansioso De personalidad Y sí Yo de ahí Era como que La diferencia entre hacer esto Y las cosas que son como más de performance Que sucede en el momento ¿No? Tocar Yo qué sé Y bueno, y eso Y de hecho Con Fede Nos hicimos amigos Teníamos 12, 13 años Porque tocábamos juntos Muy chicos aparte ¿Pertecían a un mismo barrio? Fede era amigo Se hizo amigo de mi hermano Y ahí empezó a venir a casa Y tocaba Y yo Teníamos una banda con mi hermano Fede tocaba el bajo Teníamos 12 años 13 Y tocábamos No, no, pero plena pubertad Arrancando De un mismo barrio Un mismo colegio O no Mi hermano y Fede Iban al mismo colegio Se conocieron ahí ¿Y Pedro cuándo entra ahí A esta trilogía? No, Pedro entra mucho después Ah Ahí con Es gracioso porque Teníamos una banda metalera Y un día ¿También de pelos largos como Tincho? No nos dejaban de pelos largos Porque te decían que te lo cortaban Podías ir al aliceo seguramente Claro ¿Qué música tocaban? Metal Metal Bueno, hacíamos temas como de metálica Y eso Y fue gracioso porque ahí Yo tenía 13 años Y aparece Francisco Fatoruzo Que era el hijo de vos Fatoruzo De raro al bajo Y entonces echamos a Fede Y pusimos a Francisco Ay, qué amorosos Qué macanudos, ¿no? En Fatoruzo dijiste Álvarez Este apellido vende Claro No, pero realmente con Francisco Fue una cosa Viste esas cosas Cuando conoces personas Que después se quedan en tu vida Para siempre Como ahora La primera vez que las ves Ya reconoces Viste, las ves Y no me olvido nunca Me pasó con Fede Me pasó con Francisco Me pasó con Los ves y decís Opa, hola Qué divino Ese sentido de pertenencia De tribu, ¿no? Se activan ahí cosas Y bueno, entonces Fede se fue Y empezó a filmar cortos y cosas Y después Diez años después Mi carrera musical fracasó Estributosamente Y entonces fui Con Fede Y digo, Fede Vamos a hacer peliculitas Y te aceptó Porque después La que le hiciste con Fatoruzo Tendría que haber dicho Go Me tomó, me tomó, me tomó Y ahí después pasó todo Para la gente quizás Que nos ve Que se imagina Que hacer un guión De repente Es solamente escribir Pero debe tener Como algo más de elaboración ¿Qué hace un guionista? ¿Puedes explicar? No sé Ojalá supiera Pero para no saber Lo estás haciendo bastante bien Lo que pasa que es como El otro día he escuchado Una frase buenísima Cuanto más se expande Tu conocimiento Más se expande Tu perímetro de ignorancia Opa Está bueno Y porque querés cada vez saber Saber por ahí Saber más ¿No? Pero ahí quieres saber más Siempre Es como eso Y es dificilísimo Yo qué sé Es decir ¿Cuál es el punto de partida De un guión? Postación infernal ¿Podemos ir por ejemplo A un caso? No Vamos al no respires Que te deja No es porque te saca Te lo digo Lo he dicho A todos le dice lo mismo Lo he dicho de todos lados Esa película que vos decís No seas mal Y cuando termina Claro Parece que terminó Y digo No, no termina más Viene el perro Me quiero morir Me daban ganas Entrar yo a la pantalla Y cajeron Sí, ahí lograron Ahí con una magia impactante Bueno, entonces No respires la primera No, eso veníamos De promocionar La primera Posición infernal En San Diego En el Comic Con Que es un evento gigante Entonces fuimos para ahí Y claro Uno, vos estás viendo tu casa Vos decís Bueno, vivís en Hollywood Yo qué sé Pero no estás Que estás ahí Todo el tiempo En actividad Claro No estás en tu casa Sí, obvio Estás con tu vida normal Común y silvestre Y de repente Un día vas a un evento Y ves que hay cola de gente Que quiere venir A que le firmes cosas Yo qué sé Vos decís Estás contento Estás todo loco Claro Pero están ahí Y decís Claro, claro Una cantidad de gente Que pagó la entrada Entonces nos fuimos con Fede Como habiendo visto eso Y Fede dice Vos, tenemos que Hacer otra película Para estos locos Porque están ahí Y los que vienen Están fascinados Por estos proyectos Claro Todo esto es sobre ellos Sobre la gente Y sobre uno Como espectador también O sea, hagamos una película Hagámosnos una película Para nosotros Y para ellos Vamos a hacer algo divertido Y en ese viaje Volviendo de San Diego A Los Ángeles Nos ocurrió la idea Muy rápido ¿Conocí la idea? ¿Es el guión? La idea ¿O la idea de hacer el proyecto? Es sobre unos pibes Que entran en una casa Y hay un loco Y es ciego Claro, entonces si es ciego También La idea Después llegás Y dijimos Bueno Ahí es donde viene Un poco La experiencia Porque ideas tenés todo el tiempo La experiencia De detectar Si está buena Si tiene potencial O no Y sobre todo También como Pensándolo En una filmación ¿No? No, no, claro Hay ideas Pensás en todo el mismo tiempo Si te ocurre la idea Y ya pasa por 250 filtros Y si pasa por todos los filtros Y yo Y bueno Y ahí empezás Es como de lo macro a lo micro La gran idea ¿Y cómo llegás a los actores Que llegaste acá? Digo A un actor tan reconocido A una mina que descoyó ¿Cómo llegás a esos actores? ¿Cuánto sale? ¿En esta última película? Sí No respires No respires Sí ¿Cómo llegás? Bueno, no Después está Es un proceso Desde que tuvimos la idea Hasta que el guión estaba terminado Un año Un año y medio Con él Respondiendo a tu pregunta Un año y medio Ya teniendo una idea Que funciona Que sabés que está buena Un año y medio de laburo ¿Viste? Es bien difícil Es difícilísimo Yo me imagino No sé La reconstrucción Aparte hasta de ¿Qué efecto crees En cada momento? Me imagino que tenés que pensar Hasta los climas Todo De alguna forma Lo tenés que documentar ¿Qué efecto ruido? ¿Qué colores En la fotografía? No sé No, sobre todo tenés que pensar ¿Qué está provocando eso En el espectador? O sea ¿A dónde está yendo? ¿Viste? O sea ¿Qué emoción vas a tocar? ¿Qué querés generar? ¿Qué querés que el tipo piense? Claro ¿Qué querés que...? Porque no hay Es como eso Porque no hay preguntas mágicas No hay este Perdón No hay fórmulas mágicas De saber ¿Qué le va a gustar a la gente? No hay La única forma de medir Que tenés es contigo O sea Vos te tenés que poner En el lugar de espectador Y decir Bueno Si yo muestro esta película a mí Me gusta o no me gusta Me gusta hasta acá Esto no me gusta Ok Cambiémoslo Y es la única manera Y después confiar en que Bueno Que vos Estés más o menos en sincro Con gente Y ya voy contigo Tincho Pero tal Yo quiero seguir el razonamiento ¿No? Para una poblerina Terminás el guión Lo tienen pronto Dicen con fe Ustedes dos Y esto va a pegar No, no, no Bueno Esto bueno Nos puede llegar a ir bien Con esta idea No, no es importante Esto nos gusta Eso es lo único que podemos saber Esto me gusta Con certeza Esto nos gusta Bueno A ver Y lo empezás a mostrar por ahí Y de repente la gente reacciona También pasa que le haces eso Y la gente dice Bueno, tu representante Algún productor Pero en este caso Todo el mundo decía Eh, puede andar Me gusta Y decía Increíble Está bueno, está bueno Sí, puede andar Bueno, vamos a empezar a mandárselo Actores Se le empezó a mandar a actores Y bueno, vamos a buscar Al personaje, al ciego Sí, que lo vimos en Avatar Yo me lo recordaba de hoy Y haces una lista De 10, 15, 20 actores De los que te gustaría Y actrices Porque la protagonista es la actriz Estamos hablando de, por ejemplo El rol de él El flaco, el chiego Que fue el más difícil de castiñar Y se lo empezás a mandar El guión a los actores Y hay actores que lo leen Yo qué sé Le mandamos a Y tirás para Le mandamos a Gary Oldman El tipo que ha ganado Oscar Y qué sé Y Gary Oldman dice Me gusta el guión Pero yo no me veo representado ahí En ese personaje Tengo hijos Tengo una hija No quiero que me vean Estamos veteranos Qué sé yo No sé No sabe No quiere Después hay otros que dicen No me gusta Listo Después hay otros que dicen No, dame tanta plata y lo hago Bueno, no hay tanta plata Bueno Hasta que al final llegas a una persona Que se copa Que acepta Como él Steven Lang Que dijo Ah, esto está buenísimo Quiero ser ese tipo Vamos arriba Entonces Mirá, no tenemos mucha plata No importa Porque me encanta ¿Le gustó? Porque hago avatar Y me forro con avatar Y taiteamos esta A los uruguayos Que me cayeron copado No, así Le encantó Un genio él Y ella también es divina Ella también Ella había actuado En nuestra primera película Claro, por eso te digo Ustedes ya es medio muletilla Ella Sí, de hecho Mirá, en realidad Queríamos Fede como director Quería Le encantó el trabajo De Jane en la primer peli Pero quería Decir, bueno, a ver Quiero explorar A ver Sí, también Te dan ganas Y después de un tiempo De buscar actrices Y yo te digo No, pero Jane Tiene que ser ella Para, decime si la segunda Porque queda medio abierto El final de la primera No respires ¿Va a ser ella también? No, ella no está Está el ciego ¿Está él? Ay, vive y lucha Terminator Ay, qué nervios Vamos a pasar Queda como abierto Ahí el ciego Sí, queda abierto Tincha Yo te quería hacer una pregunta Sobre la parte del guión En sí Porque viste que La película tiene una parte Que a mí Por como el que ve la película Te decís Mirá vos En lo que te calles Y nunca te esperás Cierta Cierta cosa Y me da como una intriga Saber Qué es lo que nace primero Si No quiero contarlo Me complica Porque no quiero contarle La película a la gente Que no la vio Pero si la parte Digamos Para hacerte lo más gráfico La parte del subsuelo Digamos Se te ocurrió primero eso Y en base a eso Creaste algo de lo demás O vos decís No, vamos a hacer una historia Con un ciego Que no ve Que le van a afanar Y después decir Ah, aparte ¿Sabés lo que? Todo lo truculento De su historia Les podemos sumar esto Que aparte hubo alguna noticia Hace poco Que qué sé yo Que pasó tal cosa Y había gente Porque lo que viene después Mamita Claro, es peor Lo que viene después Que lo que pasó Y vos decís Mirá vos O sea, te sorprende muchísimo Lo que pasa después Me van a contar la peli Tincho es horrible No lo quiero contarla Por eso mismo No lo quiero decir Pero fue algo Que a mí me sorprendió muchísimo Y digo Mirá Se les ocurrió esto No puede Me intriga saber Si fue a la vez Si fue primero No sé No Eso Responde a cierta lógica Porque lo primero es Bueno Es Hay como un género De película de terror Que es la invasión El género de home invasion Que es Vos estás en tu casa Y se te meten unos tipos Para adentro Ahí va Y está contado Del punto de vista De la persona Que está en su casa Generalmente es una mujer Desamparada sola Y él es entre delincuentes Y no sé qué Entonces dijimos Bueno vamos a hacer esto Pero al revés Contado del punto de vista De los que entran Esa es como la idea original La idea inicial Y luego Y adentro ¿A quién? ¿Quién es la víctima? Que va a aterrorizar A estos tipos que entran Claro todo lo contrario Es un viejo Ex militar Sí militar Y futuro Y de repente Surge la idea De que fuera ciego Que significa Una debilidad Aparente Pero dentro de su casa Se convierte Es una debilidad Que se convierte En una fortaleza Y que cambia las reglas De todo Y no sé qué Y luego empezás A hacer preguntas De bueno ¿Qué es lo que quieren Los tipos que entran a la casa? Bueno quieren esto 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 ¿Por qué están haciendo eso? Y el ciego ¿Por qué Es tan problemático Para él Que se le metan en la casa? ¿Y por qué? Porque le van a robar Plata Y bueno Sí Pero para más Y porque está escondiendo algo ¿Y qué está escondiendo? Y bueno ¿Qué podés estar escondiendo Que realmente Si te vienen a tu casa Y te meten Te ponen jaque Todo Que no podés permitir Que estos tipos Algo que haga Que el loco No pueda permitir Que estos tipos Se vayan de ahí con vida Entonces Ah tiene secuestrada A una persona Ah ¿Y por qué tiene secuestrada A una persona? Y empieza Bueno ¿Y por qué la secuestró Porque no sé qué? Bueno no Pero a ver Y entonces es como eso Es una situación Que tiene una pregunta Que tiene una respuesta Que tiene una pregunta Y vas anotando O sea A ver Se hace tener un esqueleto El guión Y después Yo me imagino Pensando en el guión de cine Me imagino un guión De una obra de teatro Y no tiene nada que ver Pero quiero decir Primero se hace un esqueleto Y después le va batiendo Diálogos Cosas Bueno sí Sí No primero Primero hay un trabajo De meses De pizarrón De la línea de tiempo Esta es la mitad Este es el primer acto Este segundo acto Este tercer acto Acá esto Acá esto Acá tal personaje Acá boba Y vas como trackeando El desarrollo De todas las historias Porque generalmente Hay muchas historias En la película O sea Hay como una historia principal Claro Después hay ramificaciones La historia de este La historia del que No sé Claro Y en ese caso No te puede quedar baches Porque hay gente Que vive para detectar Los baches 100% Bueno no Claro claro Pará que tenemos que ir Una pausa Pero seguimos con Rodo Seguimos hablando con él Lo estamos succionando Toda la sangre Que le queda No paramos de preguntarle cosas Mañana hacemos una peli Chicos Mañana estamos viviendo Estamos viviendo Pero escuchame Yo me compro el pizarrón Yo me compro el pizarrón Ya venimos Estamos con Rosa Ya es charlando De su vida en Los Ángeles Y también de sus proyectos De sus grandes proyectos Y también de lo que se viene Quedate por ahí Te pusieron metálicas ahí Sí, pincho Ya seguimos con más Acá te quiero ver Hasta las 5 y media de la tarde Por acá por VTV No te muevas Ya venimos Gracias por ver el pizarrón Gracias por ver el pizarrón